15, fenece mayo, ya el lunes el primero, ¿verdad? Listo, cayó el quinto mes del año Originando desde los estudios de Montería Radio 38 grados y por la potentísima Radio Pancenú En el máster central, el marqués de la consola Luis Miranda Márquez y Robin Ramos La compañía periodística del reportero judicial Barney Berrocal en la mesa de trabajo Humberto Negrete Peña, aquí en la presentación y dirección de las noticias Aquí les habla Gustavo Santiago, bienvenidos a nuestra información GS Noticias, actualidad informativa Escúchenos en Radio Pancenú Con Gustavo Santiago Mucha atención, las autoridades en la ciudad de Montería Han establecido varios puntos críticos que hay que tener en cuenta de forma rápida He hablado después del cipota aguacero que cayó durante la noche y la madrugada de ayer Y que advierte repentinas lluvias en las próximas horas Para evitar calamidades como las que ocurrieron en sectores residenciales de la ciudad de Montería Producto del represamiento de aguas Hay algunos sectores de la ciudad de Montería que sufrieron por el represamiento de agua producto de que no drenaban los canales El comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería hizo varias recomendaciones La primera de ellas, según el capitán Jorge Riesel Arbeláez, comandante de este organismo de socorro Hay algunos canales de la ciudad de Montería Como el de la 22 que atraviesa la 24 Asegura que allí el represamiento incluso de platos y vasos desechables de comida rápida Taparon prácticamente y mantienen taponado permanentemente el canal Lo que originó que sectores de las calles 27 De la misma 29 La misma 22 No pudieran tener ningún tipo De drenaje De las aguas lluvias que caían durante la madrugada de ayer El comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería Capitán Jorge Riesel Arbeláez explicó Por ejemplo, el canal que viene de la calle 22 con novena Y pasa por la 24 Ese canal de la 24 Si tú te vas al puente que está en la 24 Lo vas a encontrar totalmente cargado de basura De platos desechables Que utilizan las ventas de comida rápida Ese canal es principal, es primordial Porque por ahí van a venir las aguas Que vienen por toda la calle 22 De la calle 23 De la calle 24 Precisamente Y no van a tener la posibilidad de hacer un desagüe Un drenaje rápido A raíz del taponamiento que ejerce la basura Que lanzan en este canal de la calle 22 Que da la curva, pasa por la parte de atrás del poliseo Miguel Japilora y revienta la calle 24 Y toma la calle 27 Y pasa por la 29 Entonces aquí vamos a tener un represamiento Y el represamiento de agua Su evacuación va a ser lenta Por el taponamiento de basura que tienen estos canales Es aquí donde yo invito A los monterianos A que aprendamos A valorar las limpiezas que se le hacen a los canales Y que entendamos que si los represamos de basura Los perjudicados cuando se presenten estas lluvias prolongadas Vamos a ser los ciudadanos O las personas que habitan en el torno de estos canales El comandante del cuerpo de bomberos de la capital del departamento de Córdoba Capitán Jorge Eliezer Arbelá Y creo que ha dado en el punto Eso lo limpian Y después Ayer llegó el vendedor de comida El de arepa Que son estacionarios Que pasan y vienen Y tiran todo ahí a la La misma gente El sector residencial O sector comercial Todo para el canal Y ahí están Parte de grandes las consecuencias Permítame hacer un paréntesis Y saludar a esta hora de la mañana A Liliana Pinedo Del municipio de San Antero Que nos está escuchando A través de la aplicación Saludo cordial para ella En la calle La Esperanza Allá en el municipio de San Antero Regresando al tema del cuerpo de bomberos Tiene toda la razón Humberto Ustedes que están muy cercanos A ese sector Sabe lo que la gente está sufriendo Precisamente con ese tema de canales Y ahí hay una grave situación Por la falta incluso de conciencia Lo limpian Y vuelve y lo inundan de basura Y ahí están las graves consecuencias A menos de que Los sistemas de drenaje No son tan Fluidos Y los vas a tapar Vienen las situaciones Que ocurrieron en el día de ayer Mire Gustavo Este canal es tan importante Porque usted sabe De donde fluyen estas aguas Del barrio Buenavista Que circunda El Mercadito del Sur Todo el sector Que comunica casi Donde está la institución educativa Máximo Mercado Atraviesa La urbanización La Llarme Posteriormente El barrio Balboa Entre Rizaralda La Julia Posteriormente Hacia la calle 24 Pero la gran problemática Se ha presentado Gustavo Es allí donde Dice el comandante Del cuerpo de bomberos A la altura del puente Que está Sobre la calle 24 Es el puente Que está abajo Que se ha Que se ha venido ya Y que pues Allí Se presenta Ese taponamiento De basura Así que no permite El vertimiento De estas aguas Hay otro sector De la ciudad De Montería Que también fue Y está afectado aún Este sí No le drenó Absolutamente Nada Estoy hablando De las parcelas Del Faro Aquí en la ciudad De Montería Aquí mismo En las goteras De la ciudad Por ahí Por la parte Atrás de Aguas Negra Están totalmente Inundados Allí perdieron Animales Perdieron cultivo La finca Las parcelas Están prácticamente Inundadas Agua a la cintura Dicen Que el canal De la 41 Desemboca Precisamente Para esa zona De allá Y allá No se le ha hecho Ningún tipo De mantenimiento Freddy Alarcón Uno de los afectados Aseguró Que esta situación Los tiene prácticamente Acabados Sin ningún tipo De cultivos Y animales Los perdieron Prácticamente Con el aguacero De las últimas Tenemos una Undación Aquí el Faro 1 Faro 2 Faro 4 Las babillas La corosa Tenemos unas Undaciones Problemáticamente Por el canal Dan Muy sucio Principalmente Los puentes No tienen mantenimiento No han hecho mantenimiento Hace muchos años Principalmente El puente De la Argentina Segundo El puente De Verástiga El puente De Cereté A San Carlos Es el de Cabulla Está el otro Puente De Dubre Que eso Está muy Atarcado No han hecho Mantenimiento Estamos Muy Estamos Undados Principalmente Estamos Undados El Faro 2 Que está La gente Sacando Las camas Para la carretera ¿Cuántas ¿Cuántas familias? Mira aquí La comunidad El Faro Somos una cantidad De familias Y bastante La vemos Como un promedio De Como de 40 60 familias Esa es la lamentable Situación De las parcelas El Faro Jaime Montoya Coronado Ha sido visitante De las parcelas Del Faro Expresó su preocupación Tenía invitación Para este fin de semana En ese sector Donde acostumbra Poner cachetes Permanentemente Es una situación Lamentable Entre otras cosas Porque Esa zona Además de ser productiva Es una zona Totalmente tranquila Por allí Atraviesan otros sectores Rurales De la ciudad De Montería Humberto ¿Cierto? La Ceiba Es otra 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 vereda Que queda ahí Pues Que se inunda Totalmente Porque hay un canal Que 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 Coge del Principal Y esto pues Origina todas las inundaciones Y esta población Siempre ha tenido Graves consecuencias A raíz De los taponamientos Y la falta De drenaje Que no se le ha hecho A estos canales Ahora son las 6 de la mañana 9 minutos Los 180 pasajeros Que A las 9 50 De la mañana De ayer Debieron abordar El vuelo Montería Bogotá En la aerolínea Viva Colombia Que por poco Se salen de casillas Los maneles Volaron la piedra No es que estaban allí A las 10 de la mañana Iba a salir el vuelo Y dijeron No ya no hay vuelo No es que No ha podido aterrizar Y ellos vayan a aterrizar Otras aerolíneas Ah pero y por qué Aterrizan estos vuelos Y el mío no No que es que No he podido aterrizar Al final les apagaron Los aires acondicionados Como para que se aburrieran Y se fueron Les van a Les dijeron El sábado Viene el nuevo vuelo Y vamos por usted Para llevarlo Ay lo que ya Y lo que no tenían Sino la ropita Apenas para ese día Y lo que no tienen El tevillegar Quien responde por ello Esa es una de las situaciones Que ya se estaba Presentando prácticamente De forma repetitiva En la ciudad de Montería Cambiamos de tema Polvo parado Está en protesta Estoy hablando de un sector Aquí residencial De la ciudad de Montería Y sectores aledaños Ya es una odisea Es una misión imposible El transporte público Que quiere ingresar a esa zona Humberto Negrete Si Gustavo Hablamos con Este El líder comunitario De Es la margen izquierda Ángel Jiménez Villega Ha expresado su preocupación Porque ya el transporte Urbano Los taxis Tampoco Cobran Pues unas tarifas altas Para llevar a las personas A estos sectores Vamos a escuchar Que es lo que pasa 700 metros Que están prácticamente Intransitables Esta vía Pues Se nos Ha complicado Nuevamente Ahora que Ha llovido Ha llovido fuerte Y entonces Se ha dañado Tanto es así Que los señores De Metro Sinú Nos han comentado De que ellos No van a llegar Hasta el portal Y que Ningún carro De servicio público Quiere llegar Hasta el portal Los colores En fin Porque La vía Está completamente Mala El señor alcalde Se nos Se comprometió Con nosotros Con los Con los Del comité De la margen izquierda Para El 20 de enero Del año pasado Que el 30 de diciembre Del 2014 Esa vía Iba a quedar Afaltada O en concreto Bueno Será en el próximo verano Porque yo no creo Ya que en seis meses Esto lo hagan Gustavo Y lo que ha dicho Ángel Jiménez Que van a bloquear La vía No van a permitir El paso De vehículos Hacia Otras zonas Del municipio De Montería Que conduce Por ahí Martinica Las Palomas Y otras vías alternas Nos está haciendo Claridad Por el interno Un amigo Y fiel oyente Del sector Por el faro El sello Etcétera Que esos canales No son responsabilidad De la alcaldía Esos son distritos De riego Que son responsabilidad Del INCODER Instituto Colombiano De Desarrollo Rural Entonces vamos a hacerle El llamado al INCODER INCODER Tienes inundada La parcela Donde pone galletas Jaime Montoya Vaya a relever Los canales A la gente No es que tienen Inunda toda la finca Del sector Parenle bola La vaina Tienen afectado Un sector Vamos a empezar A trabajarle A esos sectores Esos canales Esos son distritos De riego Me dice la misma gente Que responsabilidad Del INCODER Parenle bola Ese cuento Y oído esta información Ustedes recuerdan En los meses De julio y agosto Del año anterior Se vivió una Además porque fue mostrado En imágenes Tanto fotográficas Como en video Una estela Una mancha negra Sobre el Golfo De Morrosquillo A raíz de los derrames De crudo Pues bien La Contraloría General De la República Después de una serie De exigencias De denuncias Emitió Emitió Una valoración Después de una Investigación Fiscal Sobre el tema Y determinó Que hay una serie De consecuencias Que pudieron Haber sido Prevenidas Si se hubiesen Tenido Todos los protocolos Según la Contraloría General de la República El derrame Pudo haberse evitado Sin embargo No se hizo Antes por el contrario Generó Un serio impacto En la comunidad Y esto produjo No solo El cierre De las playas De Tolú Y Coveñas Y sectores Aledaños Sino un grave Impacto ambiental Incluso Amenazando El ecosistema El sistema Estuarino De esa zona Del país Incluyendo la zona Estuarina De San Antero Que también se vio afectada Aunque el Golfo De Morrosquillo Se localizan Los terminales Por los que se exporta La mayor cantidad De crudo De Colombia Los frágiles Ecosistemas Que se encuentran Allí No están siendo Protegidos Totalmente Advirtió la Contraloría En el informe Y agrega No se están tomando Las medidas Preventivas Adecuadas Y oportunas Por parte De Ecopetrol Para evitar Que se presenten Derrames de crudo A lo largo De los oleoductos A causa De la corrosión De las líneas La Contraloría Determinó Encontró Evidenció Que están corroídas Muchas de las líneas Nadie la ha parado Bola Incluso Hay tanto Debilitamiento Derrame de crudo Silenciosamente El informe De la Contraloría Pone de presente La debilidad En la competencia Y responsabilidad Que tiene el gobierno A través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Para evaluar Y supervisar Los riesgos Que conlleva El transporte De crudo En el Golfo De Morrosquillo Con todo eso Y en desarrollo De una actuación Especial De la Contraloría General de la República Sobre los derrames De hidrocarburos En la zona Del Golfo De Morrosquillo Se establecieron 23 hallazgos Administrativos De los cuales 14 de ellos Se los determinó Por presunta Incidencia Disciplinaria Uno de esos Hallazgos disciplinarios Tiene que ver Con el incumplimiento Del Ministerio De Minas Y Energías De su función De coordinación Del sector minero Con las autoridades Ambientales Para prevenir Incidentes De derrame De hidrocarburos Como los ocurridos Es más La Contraloría Precisa Sol no evidenció Sin camisa Sin camisa De una rana Platanera Ya Y se tiró En el En el En Coveña Ya mire Ya se pueden bañar Como si eso Solucionara todo El impacto Y la contaminación Los ambientalistas Lo saben Los que trabajan Biología Ya lo saben Esa es una zona De reserva natural Estuarina De las pocas Quizás es la única Que hay en En el norte del país En Colombia Pero ahí no pasa Absolutamente nada Y nadie Alzó la voz Frente al tema Pasó desapercibido Como las voces De reclamo Que hicieron En su momento En los Córdobas Con el tema De la erosión marina Y no pasó nada Titulares de prensa Y si no Pregunten al Ministro De Vivienda Con el tema De Electricaribe Yo se los dije Salió a decir Yo los denuncié Y los voy a denunciar Pregunten que quedó Le aumentaron Los subsidios De Electricaribe Más platica Para la empresa española Mentirosos Se llaman Impactos de titulares De prensa Para que la gente Coma cuentos Yo se los dije En su momento Eso no es así Y lo invité Al señor Ministro Porque le escribí Y le dije Regáleme una entrevista Porque yo si tengo Cosas que preguntarle Y no para que me diga Que va a hacer una denuncia No Muéstrame Donde está la denuncia Que hicieron Para prevenirlo Si lo tenía Y mañana les voy a anunciar Porque hay una Una resolución Que la tenían calladita Mañana les voy a contar Mañana es sábado Será el lunes Les voy a contar Un tema bien puntual De la empresa Electricaribe Ya lo estoy argumentando Allí para que no Porque aquí Hay que tener mucho cuidado No es que estamos jugando Con gente en grandes ligas Entonces nos pueden Meter una demanda Entonces estoy argumentando Bien la jugada Ya tengo todos los elementos Para presentárselos a ustedes Todo lo que está pasando Y todo lo que hace El gobierno nacional Para proteger A la empresa española En este caso Electricaribe Que vaina jodida Mano 6 de la mañana 18 minutos Uy marihuana De alta calidad Tipo Golden 4 estrellas Marihuana Pupi Se incautó la policía Iba para Centroamérica Y para sacarle al mercado Norteamericano Y europeo Vaya cuadro Donde fue que cogieron Esa jugada Viejo Humber Este vehículo Fue interceptado En la vía Entre Arboletes Y Montería Llevaba destino Hacia el Urabá Antioqueño Para sacar este cargamento De marihuana 103 kilos De marihuana Creepy De alta calidad Imagínense que Estaría evaluado Es fino Estaría evaluado Por ahí en unos 280 millones Aquí en Colombia ¿Sabes cuánto vale Eso en el mercado internacional? Vale 1400 palos Creepy Es de buena calidad Pero escuchemos al Coronel Vargas Sobre esta Esta incautación De esta marihuana Y la captura De tres personas Estaba hoy presentando Un caso importante Que son La incautación De 143 kilos De marihuana Creepy Ustedes me preguntarán A mí ¿Qué es la marihuana Creepy? Pues la marihuana Creepy es una marihuana De altísima calidad Cultivada De una manera especial En invernaderos Modificada Incluso Genéticamente Para poder darle Un mayor aumento Y condiciona El componente Del cannabis Esta droga Marihuana Creepy Es como el equivalente De su momento A lo que fue La marihuana Santa Marta Golden En los años 70 Y en los 80 Que tuvo una gran Aceptación En el mercado internacional Especialmente En los Estados Unidos Y la gran evolución Que han tenido Las organizaciones Delincuenciales Dedicadas al tráfico De estupefacientes En el caso de la marihuana Dieron un gran salto En lo que tiene que ver Con esta clase De marihuana Conocida En el mercado negro Como Creepy Esta marihuana Creepy Es una marihuana Que nace En el departamento Del Cauca En donde Personas dedicadas Especialmente a este negocio Logran una modificación Genética De la mata De la marihuana Y produce una marihuana De altísima calidad Y muy valorada En los mercados internacionales Bueno Gustavo Esta es la que pone Bien chévere Bien bacano A los señores Que la consumen Creepy ¿Y tú cómo sabes Que lo pone bacano? 6 de la mañana 19 minutos Antes de ir A la pausa comercial Ayer en La manilla En la foto Si estás al día En el servicio De gas natural Utiliza ya tu crédito Aprobado Reclama la manilla A brilla Y concursa Subiendo a tus redes sociales Una foto con tu familia Amigos Y los más necesitados Etiqueta de masa A brilla en la foto Dale me gusta Y síganos en nuestras páginas De Facebook Y Twitter Todos los viernes Anunciaremos a los ganadores En www.surtigas.com.co No olvides ponerte tu manilla Durante todo el mes Para mayor información Llama al 164 Vigilados Super servicios Caminar Compartir Jugar Todo es posible en las noches Gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio De alumbrado público Llámanos 785-0038 Estamos en Montería Cereté Y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad Ahora Montería Radio Al alcance de tu dispositivo móvil Descarga ya Nuestra app Completamente gratis En la Play Store De los dispositivos Android Y en la App Store De Apple Montería Radio 38 grados Opinión Música Y noticias Montería celebra las fiestas Del río 2015 Del 4 al 13 de junio Vívelas con el reinado Del río Sinú Festival Náutico Festival Sinú Jazz Festival Artesanal Y el Festival Perla del Sinú Montería se llena de cultura Invita Alcaldía de Montería Progreso para todos Proactiva Somos bienestar Calidad de vida Proactiva Aguas de Montería 6 de la mañana 22 minutos Los pescadores de San Antero Han reaccionado Hay nuevos problemas Con el tema De las petroleras En esa zona Del Golfo de Morrosquillo Incluso han denunciado Que ha sido atacado Por parte de las autoridades Del mismo sector Esta es la denuncia Que presentan Los habitantes Y los pescadores Del mismo sector Bueno Se han dirigido Varios pescadores Acá Como representantes No solamente De la asociación comunal Del corregimiento Viejito Sino también De la asociación De pescadores Y agricultores De dicho corregimiento Varios pescadores Que han tenido Altercados Con Con Infantes Y suboficiales De marina Allá en la parte Afuera Del Golfo En el área Restringida En un área Que han restringido Y pues No dejan Acercarse allá Y como la La zona Pues todos los pescadores Han estado Con Con los derrames Que hubieron Los peces Se han desaparecido De las costas Cercanas Y les toca De irse Allá afuera Entonces No los dejan Llegar cerca O Es donde están Los pescados Entonces pues No los dejan Llegar allá Y algunos Me han dicho Pues que Le han partido Parte del motor Y Lo han amenazado Con armas Le han hundido Los botes Entonces Son Son Choques Que han tenido Entre pescadores Y Le han retenido Los botes Porque hay un señor Freddy Payares Y Nilsson Payares Dos señores Que últimamente Pues le retuvieron Los botes Los tienen en la Capitanía del puerto Y con el motor Dañado Y ellos Me han dicho Que van a solicitar Para ir a la Defensoría El Pueblo Pues a ver si Los acompañamos Nosotros De estas comunidades Para llevarlo A la Defensoría El Pueblo Y yo creo Y yo creo que Allí Los pescadores Están urgiendo De parte del gobierno Nacional Un ordenamiento Pesqueo en esa situación Y de empezar A establecer límites Quiero finalizar Solamente con este comentario Y quiero que le presten atención Esto es una vaina muy seria El Charlie Charlie Chalengue ¿Por qué se mueve el lápiz? Así se le conoce El jueguito Pendejo ese Que parece La tabla de Ouija Y que ya es furor No solamente En las redes sociales En establecimientos educativos Públicos y privados De la ciudad de Montería Ya hay quejas Ya incluso Hay intervención Por parte de rectores De jefes de grupo Profesores Y están llamando La atención De padres de familia Se le conoce Como el reto De Charlie Charlie Se parece Al juego de la Ouija Y desde hace días Está convertido Y se ha penetrado En los diferentes Establecimientos educativos Parece ser un juego simple Solamente hay que colocar El equilibrio De dos lápices En forma de cruz Sobre un papel Con palabras Sí o no Y hacerse pregunta Un supuesto demonio De origen mexicano Llamado Charlie Que contesta Moviendo el lápiz Hacia una de las palabras Ya hay algunos casos Muy puntuales Denunciados En Barranquilla Dicen que hay una niña Que supuestamente Fue poseída Por un espíritu Y tal Párenle en bola Esa vaina Ustedes van al colegio A estudiar Y los padres de familia Hablen con sus hijos Nada de esas vainas Que te habla De Ouija y vaina Que el Charlie Charlie Abran el ojo Ustedes van a estudiar Háblenle a los pelados De frente No se pongan A estar escondiéndole Aquí ya no hay tabúes Estos pelados Saben más que ustedes La demora Es que tengan un celular En la mano Y ya saben Cómo se mueven Las redes sociales Y eso lo cogieron De las redes sociales Entonces enseñen A los pelados Y los padres de familia Pendiente Los profesores No pueden estar Detrás de En un aula Donde hay 40 y pico Pelados Detrás de cada uno Vamos a educar A los primeros en casa A prevenirlos Ojo con esa vaina Eso no es bueno Háblenle a los pelados De frente Ni Charlie Charlie Ni Ouija Ni esa vaina Ustedes van a estudiar Háblenle de frente El pelado Abran el ojo Con ese tema Tengan una feliz mañana Las noticias de Montería Córdoba y el mundo En Montería Radio